Cambiar de tema y hoy nos visita una vez más nuestro querido Humberto Carrera, ya saben ustedes, director de Vistas Eurocanarias, Instituto Oftalmológico. Buenos días. Buenos días. Hoy volvemos a tocar el tema de las cataratas que tanto interesan, sobre todo estas nuevas técnicas que tanto están ayudando, ¿no? Sí, bueno, las cataratas sigue siendo uno de los motivos más frecuentes en oftalmología y es verdad que es una cirugía que ha progresado muchísimo en los últimos años. Y bueno, en Vistas Eurocanarias siempre hemos sido bastante rotundos en la apuesta por las innovaciones tecnológicas, por la guardia tecnológica, porque la verdad es que proporcionan muchísimos mejores resultados y más seguridad para el paciente. Así es. Ponemos nuestro número de teléfono, recuerden que es un teléfono de llamada gratuita, lo tienen ahí en pantalla, así que cualquier duda, cualquier consulta, este es el momento. Pero antes de hablar de esta nueva cirugía de láser, que tanto, repito, está teniendo tan buenos resultados, vamos a explicar lo que es o lo que son las cataratas. Bueno, pues la catarata se define como la opacificación del cristalino. El cristalino es una estructura que tenemos todos los seres humanos en el interior del ojo y que nos permite enfocar. Y a partir de un determinado momento, pues ese cristalino que debería ser transparente se vuelve opaco. Entonces el paciente empieza a percibir síntomas como que molesta la luz, que se alteran los colores y ya cuando se deja evolucionar, pues va a provocar una pérdida de visión, que de hecho es la causa más importante de ceguera reversible en el mundo. Vamos a hablar entonces de esta nueva cirugía, una cirugía con láser de catarata, que es lo que ustedes llaman, y a mí siempre me ha llamado la atención, quirófano inteligente. Sí, porque la verdad es que es un espectáculo hoy en día una cirugía, porque el concepto de quirófano inteligente, pues agrupa una serie de equipos, tanto en el momento de diagnóstico como en el momento de la operación, que están totalmente integrados. Hacemos una serie de exámenes previos a los pacientes y en función del resultado de esos exámenes, pues el cirujano planifica la cirugía, cómo hacerla, por dónde hacerla, de qué tamaño hacerla, y toda esa información es trasladada automáticamente a los equipos de quirófano, de tal manera que ya nos encontramos la planificación hecha, adaptada específicamente a ese paciente. A ese paciente. Y en cuanto a esa intervención, porque claro, el láser en nostalmología se ha utilizado prácticamente siempre, desde que se inventó el láser, pero ¿por qué a este se le llama esta nueva tecnología? Pues es más interesante y funciona mejor. Porque es un láser diferente, o sea, el láser es en nostalmología, hay mucho, es verdad que es una tecnología que desde que se diseñó, pues se ha ido incorporando a distintos aspectos, pero tenemos láser para tratar la diabetes, tenemos láser para tratar el glaucoma, tenemos distintos tipos de láser y esta tecnología láser, que ya está en Vitas Eurocanal desde hace unos cuantos años, pues es un láser específico para la cirugía de catarata. Vasilisa, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Mira, yo llevo como hace unos cuatro años, llevo muchos años teniendo vista, y no sé, bueno, no se podía operar, vale, pero de todas maneras hace como cuatro años fui a los oculistas y me han mandado una cuota que nada, eso no me hacía nada, y que tenía como catarata, he sido catarata, pero que tenía que esperar a perder la visión para ellos operarme, porque tampoco era cuestión de... Vale, Vasilisa, ¿y cuál es tu pregunta? Para que puedan entrar más personas. Vale, la pregunta mía es que si con poca visión se puede operar, y aparte de eso, tengo mucho lagrimeo, me voy conduciendo, y tengo que llevar el paquete clínico porque me lloran mucho los ojos, fijo, y la lágrima es como si fuera espesa, espesa, como si fuera pus, pero no, porque fue lo que me dijo el tomólogo. Pues espera, para que te pueda contestar, porque si no, no te puede contestar, si lo dices tú todo, escucha por la tele, Vasilisa, así puede Humberto intentar ayudarte desde aquí. Gracias, un saludo. Pues por desgracias, esto es un concepto erróneo que está muy extendido, que es que hay que esperar a quedarse ciego para operarse las cataratas. Eso está desterrado, eso eran las técnicas antiguas donde la cirugía tenía cierta complejidad. Hoy en día ya hay un consenso internacional en que las cataratas se deben operar desde que se diagnostican, o sea que desde luego no tiene ningún sentido ir deteriorando la visión y, consecuentemente, la calidad de vida para finalmente tener que hacer la misma intervención. Y además es más sencillo operar una catarata cuando está tierna que cuando está demasiado avanzada. O sea que no esperas. ¿Y lo de la lágrima? Lo de la lágrima creo que es otro problema, creo que es un problema también muy frecuente, además la pandemia lo ha empeorado, que es el tema del ojo seco, la enfermedad de ojo seco que provoca que el ojo lagrimee de manera reflejo frente a la sequedad. Yo le insistiría a la señora en que empiece a probar lágrimas artificiales y, bueno, que acude a su hostalmólogo para que se lo revise, pero probablemente son dos cosas independientes. Humberto, y rápidamente, ¿se puede prevenir la catarata? Pues realmente no se puede prevenir, o sea, hay muchos factores que facilitan el desarrollo, desde factores hereditarios, factores genéticos, pero sí que estamos viendo que la incidencia de cataratas se está adelantando en edad, probablemente por el efecto de la radiación ultravioleta del sol. Entonces ahí sí que podemos hacer, y más en nuestras islas, una labor de prevención con el uso de gafas de sol adecuadas. Y esto especialmente en los niños, porque el sol tiene ese efecto acumulativo durante toda la vida. Pues nos quedamos con esa recomendación. Gracias Humberto, buenos días. Un placer. Gracias una vez más.